Para mí la legalidad es el cumplimiento de unas normas y unos estatutos que fija una entidad con autoridad, como puede ser el Estado o la misma familia o entidades de ese tipo con cierta autoridad ante un cierto grupo de personas. Es estar dentro de las normas establecidas, o sea, hacer las cosas bien hechas, lo que está establecido ya y como no salir de lo normal, sino que cumplir las normas como deben de ser. Porque nosotros somos la U.